Vamos a seguir con la música Seguro que si vamos a enviarle por ahí molerito Se llama Mi Pequeño Mundo De las canciones que tenemos en el repertorio para todos ustedes Si tienen una canción con gusto Háganla llegar aquí seguro, les vamos a atender Ánimo Se llama Mi Pequeño Mundo, dice Yo no sé lo que habría dado yo Yo creo que sin pensarlo toda mi vida Puedo despertar contigo cada amanecer Y dejar en tu cuerpo todas mis caricias Yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado un hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor Y tuvieramos los dos nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor, lo diera todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Y hacer exterrecer Todo tu cuerpo Y quedaría por amor, lo diera todo Por aliviar tu dolor y tus anhelas Hacer un lado los rencores y los odios Y compartir tus tristezas y alegrías Yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado un hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor Y hubiéramos los dos nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor, lo diera todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Y hacer exterrecer Todo tu cuerpo Y quedaría por amor, lo diera todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer un lado los rencores y los odios Y compartir tus tristezas y alegrías Y vivir tu dolor y tus heridas Amén, pues mi pequeño mundo Por acá la música romántica Ahí estamos complaciendo también Traemos un poquito de todo Para complacerles y para cantarles Exactamente, estamos encantados De estar aquí con ustedes Vamos a continuar con la música Con la música que traemos para ustedes En esta bonita tarde Cupido de Sinaloa con ustedes ¡Ánimo!